Unas sencillas pero tan deliciosas sardinas al horno, quiero compartirlas con ustedes. Muy bien, vamos a comenzar con nuestra marinada, cortando un limón amarillo. En una ensalada mediterránea no puede faltar el aceite puro de oliva, 100 mililitros. Agrego una cucharadita de orégano seco, sal al gusto, pimienta al gusto. Y voy a necesitar 10 gramos de tomillo. Solo las hojitas. Necesitamos 4 dientes de ajo y lo vamos a filetear. Ahora agregamos nuestros ajos a la mezcla que estábamos haciendo anterior. Agregamos el tomillo. También vamos a incorporar bien. Vamos en una cacerola para hornear. Agregar la mitad de este delicioso aderezo que hicimos. Y al mismo tiempo ya había calentado mi horno a 180 grados. Seguimos. Ahora vamos a agregar nuestras sardinas. Las conseguí muy frescas. Este platillo es tan saludable y energético. Y es que tiene muchas grasas saludables. También tiene muchas vitaminas. Como la A, D y E. Es decir que por todos los lados nos conviene prepararlo más a menudo. Aquí tengo unos hermosos tomates cherries variados que conseguí. Lo vamos a poner también al lado. Así tendrá todavía más jugos nuestros sardinas cuando salgan. Ahora sí, agregamos el resto de nuestra sasita que hicimos por arriba de nuestras sardinas. Y esto va al horno por solamente 15 minutos. Ya lo tenemos precalentado. Recuerden que la sardina no necesita mucha cocción. Miren qué delicia. Me fascinaron.